Música Palabra me da vida, confío en ti señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la novena semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo del 13 al 17 En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos Le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes Para hacerle una pregunta hipocapciosa Se acercaron pues a él y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente Porque no tratas de adular a los hombres Sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios ¿Está permitido no pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús notando su hipocresía les dijo ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo lo vea Se lo trajeron y él les preguntó ¿De quién es la imagen y el nombre que llevan escrito? Le contestaron del César Entonces le respondió Jesús Den al César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Y los dejó admirados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una comisión de fariseos y partidarios de Herodes Viene a Jesús para atenderle una trampa Los fariseos son antiromanos Los herodianos colaboran con Roma La pregunta que le hacen a Jesús Tiene rasgo de hipocresía y de engaño mortal Si Dios responde que sí Queda mal con los judíos Y si responde que no Los romanos lo tindarán de revoltoso De un modo o de otro estaría acabado Jesús sabe que su fidelidad a Dios No corresponde a la realidad de su vida Jesús les pide una moneda Se la trajeron y les preguntó De quién es la imagen Y el nombre que lleva escrito Le contestaron del César La moneda llevaba una imagen Del emperador Tiberio Y una leyenda que afirmaba su divinidad Jesús pide devolver al César Lo que es el César Reconociendo la autonomía del poder civil Pero rechazando su divinización En cambio el ser humano Creado imagen de Dios Debe entregarse solo a Dios su creador Los farises deben renunciar A beneficiarse del dinero del César Y explotar al pueblo El poder político no es más Que una realidad humana Como tal solo tiene un valor relativo La obediencia a Dios Por el contrario es absoluta A él le pertenece la vida entera Ellos bajo protesto de fidelidad a Dios Dicen que rechazar el dominio del César Pero quedándose con su dinero Pero mientras usan ese dinero Muestran su sumisión a Roma Solo renunciando a él Dejarán de reconocer al César como Señor Por otro lado Jesús Jesús se opone a cualquier proyecto Teocrático o dictatorial Impuesto por gobernantes Que se comportan como dioses O señores del mundo A Dios lo que es de Dios Significa que Dios no se identifica Con ningún proyecto político En particular Sino con todos aquellos Que optan por la vida Y se ponen al servicio De las necesidades del pueblo Por otra parte hay que pagar Nuestros impuestos Es un deber de justicia La injusticia no tiene cabida En la vida del cristiano Demos a cada uno Lo que es propio Y nuestra vida se llenará De paz y de alegría Que el Señor los bendiga En ella esperará Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones Y a toda tu familia